Con María Codorniu tengo compañía para cada momento. El Extra Brut, gran aperitivo. Rico, seco, frutado, va con todo. El María Rosat, con toda la personalidad del Pinot Noir. Ideal para langostinos, para sushi. María Codorniu dulce. Un dulce delicado, ideal, solo o con quesos al final de una comida. María Codorniu.